Cuba Información Tras la activación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ya se preveía algún tipo de acción directa contra Venezuela o que preparara el terreno para un escenario incluso de una hipotética intervención. Y en Naciones Unidas, o en la Asamblea General de Naciones Unidas, anunciaba el gobierno de Colombia, el presidente Iván Duque, que iba a presentar las pruebas absolutamente irrefutables de la presencia guerrillera de la guerrilla colombiana, del ELN, de las FARC-EP, en territorio venezolano, lo que probaría sin duda que el gobierno de Nicolás Maduro estaría ayudando a estas guerrillas. Parecía que ya teníamos el escenario, las pruebas precisas para acusar a Venezuela y para activar todos los mecanismos que quiere el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos contra Venezuela. Pero ocurría una desgracia para la imagen del gobierno colombiano y es que las pruebas que presentó en Naciones Unidas, o al menos las fotografías que presentó varias de ellas, se probó, y no lo probó precisamente el gobierno venezolano, sino algunos medios de comunicación, algunos de ellos, por cierto, de Colombia y no de izquierda, probaron que eran fotos que no correspondían a Venezuela. No fotos falsas, sino fotos que no correspondían a Venezuela. Que esa guerrilla del ELN que aparecía no estaba en Venezuela, no estaba ubicada en Venezuela, sino en Colombia. Incluso que fotos, algunas de esas fotos, habían sido extraídas de varias fuentes informativas como Frank Press, como el medio colombiano, etcétera, etcétera. Es decir, un batacazo absoluto del gobierno de Iván Duque, que sin embargo, bueno, pues como este enorme error no lo cometió el presidente de Venezuela, pues no ha sido escándalo mediático. Buenas noches, Iván. Buenas noches, José. Sí, desde luego han sido días de muchas idas y vueltas con las fotos, porque no podemos olvidar que al mismo tiempo que pasaba esto, bueno, pocos días antes más bien, ocurrían las fotos que ya hablábamos en la mesa de radio anterior de Guaidó con los jefes de los rastrojos, ese grupo paramilitar y narcotraficante. Por lo tanto, han sido días en donde las fotos han mostrado cuál es la verdadera cara de la oposición venezolana y también de todos esos países colindantes que están haciendo esta guerra mediática contra Venezuela. Además, me parece que es súper ilustrativo el entender todas estas maniobras de falsos positivos mediáticos que se están haciendo, porque no podemos olvidar que la fuerza de la oposición principalmente viene por el camino mediático, sobre todo el apoyo internacional que consigue y la gran capacidad propagandística que en este sentido están teniendo, obviamente con una gran cantidad de dinero por detrás. Esa gran cantidad de dinero además se sigue fomentando. Leíamos además recientemente que Estados Unidos a través de la USAID financiaba a Guaidó con 52 millones de dólares que iban a estar destinados en primera parte para la parte de la Asamblea Nacional que son sus acólitos, por otra parte para financiar a movimientos de la sociedad civil venezolana y por otra parte a la fuerza de los medios de comunicación. Por lo tanto, es algo que se está impulsando por parte del propio gobierno de Estados Unidos y eso se pretende incrementar. Y a todo ello además se suman en estos días que hemos tenido una... Bueno, los hemos reído un rato también con Lilian Tintore, donde directamente en una conferencia mencionaba que tenían apoyos de los paramilitares para llevar a cabo las tareas de su ONG que han creado, que se llama Rescate Venezuela. De supuesta ayuda humanitaria. De supuesta ayuda humanitaria y de los distintos trabajos que están desarrollando en diferentes partes del país también con la idea de trasladar un país devastado o esa imagen que siempre nos generan sobre todo a través de las películas de Hollywood de lo que es un país en conflicto. Por lo tanto, es completamente ridícula la manera que están intentando mostrar la situación de Venezuela y a mí es verdad que todos estos días cuando mirábamos los medios de comunicación y cómo se estaba desarrollando este discurso de la oposición, cada vez se parece más a una especie de show de Truman, no sé si habéis visto la película, donde poco a poco se vuelve insostenible ese escenario que han creado. Y son ellos mismos, paradójicamente, los que están haciendo que se vuelva insostenible por las constantes mentiras, las fuentes que dan que son falsas, pero es que además que son falsas son muy mal elaboradas, porque mentiras mediáticas han habido toda la vida, pero nunca con tan poco fundamento como esto. Por lo tanto, si a eso le sumamos la gran lucha interna que tienen dentro de la oposición venezolana, nos encontramos con un panorama caótico dentro de sus propias filas. Bueno, pues tenemos hoy también a un gran amigo de este programa, a Luis Miguarte, investigador, miembro del equipo de Parte Artus, que es un equipo de investigación sobre la participación, la democracia participativa en la Universidad del País Vasco, profesor, que precisamente conoce muy bien los escenarios latinoamericanos, o algunos de ellos, que ha publicado junto con otros miembros de su equipo de investigación un libro que se llama Repensar la economía desde lo popular, donde aparecen algunas experiencias alternativas de economía, por ejemplo, en Venezuela, que es el país que estamos comentando, también en Cuba, también en Argentina y Brasil. Y bueno, vamos a ir hablando también un poco del libro, pero si quieres lo dejamos para más adelante. ¿Tú cómo ves este panorama de Venezuela que conoces? Además has escrito, también escribiste un libro precisamente sobre el proceso bolivariano y sobre los ataques que sufre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Coincido con Ivana en la reflexión, en el sentido de que en este último año hay, creo que un nivel de desesperación creciente en Estados Unidos, en Washington y obviamente en sus aliados en la región, porque no han conseguido el objetivo fundamental que tenían y era desestabilizar políticamente al país y que se generara de alguna manera un conflicto en la calle que pusiera de alguna manera al gobierno bolivariano contra las cuerdas. Siendo conscientes de que la situación económica es complicada, que es complicada en gran medida por el bloqueo que está padeciendo el país, es muy duro y muy desconocido a nivel internacional, no es como el cubano que es conocido y que todo el mundo no solo lo conoce sino que lo condena en las Naciones Unidas. El caso venezolano es significativo, es de ese punto, sufre un bloqueo pero no es conocido a nivel internacional. Y lo que es cierto es que a pesar de la situación económica complicada, a nivel político la situación no es especialmente tensa. Yo lo pude comprobar justo a principios de este año, en enero, cuando estuvimos allá durante varias semanas relacionado con un viaje de investigación y se daba la paradoja de que a pesar de que la situación económica era complicada y digamos como un nivel de conciencia política todavía importante que hace que sectores populares que pueden ser críticos en algunos aspectos, que es lógico, con su propio gobierno, tienen claro que la oposición tiene un proyecto de destruir todo aquello que ha defendido el pueblo durante dos décadas. Entonces, la clave es esa, cómo conseguimos desestabilizar políticamente al país. Y lo intentaron a través de todo este experimento ridículo de Guaidó y durante todos estos meses están de manera cada vez más desesperada buscando alguna vía que pueda quebrantar de alguna manera esa estabilidad política. Esta última creo que refleja esa desesperación porque es incluso una auténtica chapuza, ¿no? Pero de cualquier manera sí que yo diría que no podemos menospreciar la fuerza de los Estados Unidos y de sus aliados en la región. Hay que tener en cuenta que van a continuar en esta línea. Y bueno, de hecho, creo que has comentado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que es una especie como de OTAN latinoamericana que crearon los Estados Unidos justo en aquella época, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo expreso de tener bajo el control a todo el continente, sigue existiendo todavía. Ha sido una herramienta que se ha utilizado además en golpes contra gobiernos populares desde la época de Arbenz en Guatemala. Y por lo tanto, es una herramienta que está ahí, que estaba relativamente oxidada, pero que vuelven a sacar otra vez sobre la mesa y que por lo tanto no debemos de menospreciar. Tú comentabas, se aprobaba recientemente 52 millones de la USAID, de la Agencia de Desarrollo, que se supone que tiene que ser dinero para acueductos, para salud, para proyectos incluso de economía popular, etcétera. Agencia de Estados Unidos para el desarrollo, digamos, para los países del sur, lo que se llama el sur global, pero que sin embargo, en el caso de Venezuela, va directamente a la oposición. Es decir, a armar políticamente, mediáticamente, a todos los grupos llamados de la sociedad civil de derechas en Venezuela. Bueno, dinero, por cierto, que es lo que se conoce, el dinero transparente. Lo que no sabemos es la cantidad de decenas de millones que puede invertir todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos contra Venezuela y, por supuesto, el dinero que se mueve en los estamentos del Pentágono, del Departamento de Estado, etcétera. Sí, además, yo creo que, bueno, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero el componente humanitario como manera de legitimar todo tipo de intervenciones me parece que es brutal y es una de las principales fuentes discursivas que está utilizando la oposición. Sobre todo lo vemos también con esto que señalábamos. Los medios de comunicación son el principal objetivo. Es decir, dentro de la población venezolana, como veíamos, no hay un conflicto político. Ya lo señalábamos también en la tertulia pasada. No hay un conflicto político, no hay una preocupación de la magnitud que podríamos imaginarnos con respecto a la oposición. Sí con el día a día de una cotidianidad que se vuelve complicada debido a la situación económica que atraviesa el país. Situación económica silenciada en los grandes medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con qué lo ha originado. Es decir, un bloqueo como el que está viviendo Venezuela. Por ese lado, me parece que una de las cosas más fundamentales a desarrollar dentro de este discurso de la oposición y de todos esos liderazgos internacionales que apoyan a Juan Guaidó es el componente humanitario. Una y otra vez lo que dicen es que es necesaria una intervención y buscan esa legitimación a través de todo tipo de falacias. Pero bueno, son falacias que se repiten una y mil veces en los medios de comunicación tratando de legitimar eso. Y me parece que en esa coyuntura una de las cuestiones que debemos analizar es verdaderamente quién está haciendo el público de esas políticas que tienen en mente. Es decir, ¿en qué se está invirtiendo ese dinero que proviene de la USAID? Obviamente no iba a ser, tampoco íbamos a pensar que iba a ser en economía popular, no es la USAID, tampoco iba a hacerlo. Pero de todas maneras sí que es claro ver cuál es el objetivo. Es decir, es una política que va a estar directamente... O sea, ya lo está antes de conseguir ningún objetivo porque no han conseguido ningún objetivo. Ya está orientada al exterior, ya está orientada a la Casa Blanca, ya está orientada a lo que los grandes medios de comunicación puedan decir. No está orientada a lo que le pasa al pueblo venezolano, ¿no? Por lo tanto, eso ya está marcando desde antes de que consigan cualquier cosa, si es que lo van a conseguir, que lo dudo porque no cuentan con ese apoyo popular, ya está orientada a unos intereses muy claros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ahí también se puede ver un análisis mayor de cuál es la manera de moverse, ¿no? Con el escenario internacional y el interno de los países. Es una oposición completamente alejada de la propia cotidianidad del pueblo venezolano. Porque si estuvieran cercana a él se darían cuenta de que no hay esa confrontación directa o esa preocupación tan fuerte como podríamos imaginarnos con lo que está aconteciendo con la oposición, ¿no? Sí, con el día a día. Volvemos a mencionar el libro que presenta Luis Miguarte y el resto de miembros de su equipo de investigación, Repensar la economía desde lo popular. Es un libro que nos acerca a diferentes experiencias de economía desde abajo. Por ejemplo, en Venezuela, ¿qué experiencias plasmáis en el libro? O alguna de ellas. En Venezuela, digamos que intentamos poner como el foco en dos experiencias comunales de dos comunas que son referenciales en el país. Una es la comuna El Maizal, que es un referente en el ámbito agrario, ¿no? En el centro sur del país, en el estado Lara. Y la otra es la comuna El Panal, que es una comuna urbana, es una comuna que está ubicada en Caracas, en el histórico barrio del 23 de enero. Y, bueno, son, digamos, como dos comunas referenciales en el conjunto de las comunas en el país. Y son ejemplo también de, sin lugar a dudas, bajo mi criterio, pues uno de los proyectos más revolucionarios de la revolución bolivariana en estas dos décadas, en estos 20 años. Porque, de alguna manera, la comuna expresa, por una parte, el deseo de construir un sistema político diferente a lo que son los regímenes liberales representativos, y es construir un sistema político de democracia directa desde abajo. Y, en segundo lugar, porque plantea, de manera radical, la construcción de un modelo económico absolutamente anticapitalista y que, por lo tanto, se sustenta en la propiedad comunal de los medios, que se sustenta en la gestión directa por parte de las y los trabajadores, y, por lo tanto, en una democracia económica como no existe en el marco del capitalismo. Entonces, las comunas, siendo uno de los proyectos más revolucionarios de la revolución bolivariana, son uno de los grandes objetivos de Estados Unidos del imperialismo y del capitalismo global. Por lo tanto, son mal ejemplo para ellos, y como son mal ejemplo para ellos, son buen ejemplo, bueno, para todos y todas aquellas que creemos en un sistema económico diferente, que creemos en la democracia directa, en la democracia participativa, etc. Y, bueno, creemos que, trayendo estas dos experiencias al libro que acabamos de publicar, pues abrimos una pequeña ventana frente a este asedio mediático y frente a este, vamos a decir, bueno, digamos a la línea mediática de los grandes medios que silencian estos proyectos transformadores desde abajo y, de alguna manera, intentamos poner nuestro granito de arena.